¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos cómo personalizar nuestro Windows 10 con un tema y un paquete de iconos llamados Arc y estaríamos obteniendo como resultado una apariencia similar a la que vieron al inicio del video. En cuanto a los requisitos, para poder instalar el tema deben tener parchados su Windows 10 para que les permita instalar temas creados por terceros. Si aún no lo tienen de esta manera, en la descripción del video encontrarán un enlace que los llevará al tutorial con las instrucciones correspondientes para poder hacerlo. Vamos a comenzar con el procedimiento para poder instalar el tema. Lo primero que vamos a hacer será dirigirnos a la descripción de este video y van a descargar el paquete de iconos y el tema en caso de que ustedes gusten descargar las dos cosas. Una vez que lo hayan descargado, nos va a dejar un archivo llamado TARC con extensión .rar. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho y vamos a darle en extraer aquí. Nos va a generar una carpeta llamada ARC neutral. Por el momento no vamos a hacer nada con ella. Vamos a pulsar la tecla Windows más la tecla R y nos va a abrir la siguiente ventana. Donde dice abrir vamos a escribir resource y le vamos a dar en aceptar. Se nos va a abrir la siguiente ventana en el explorador de archivos. Entramos a la carpeta llamada Teams y después entramos a la carpeta llamada Aero. Aquí vamos a encontrar una serie de archivos. En este caso el que nos interesa es el llamado AeroLite. Lo que vamos a hacer es tomar el control de este archivo para poder renombrarlo. Le vamos a dar clic derecho, propiedades. Nos vamos a la pestaña de seguridad. Y nos vamos al botón que dice opciones avanzadas. En la parte de propietario, por defecto va a decir Thread Installer. Lo que vamos a hacer es darle aquí en cambiar. Vamos a darle en opciones avanzadas. Y vamos a hacer una búsqueda con el siguiente botón. Nos van a aparecer todos los usuarios de este equipo. En mi caso voy a seleccionar el usuario con el que estoy trabajando actualmente. Ustedes deberían de hacer lo mismo. En mi caso es este. Voy a darle en aceptar. Y como pueden ver el usuario se agrega en esta parte de la ventana. Lo único que hacemos es darle en aceptar. Le damos en aplicar. Y le damos en aceptar. Como pueden ver en propietario ya debe de salir el usuario que seleccionaron. Le damos en aceptar nuevamente. Ahora nos vamos nuevamente a la pestaña de seguridad. Y pulsamos el botón de editar. Vamos a seleccionar en este caso si son administradores. La cuenta de administradores. Y si son usuarios normales sin permisos administrativos. Seleccionan el que dice usuarios. En mi caso como soy administrador voy a seleccionar el primero. Voy a marcar la casilla de control total. En la parte donde dice permitir. Y le voy a dar en aplicar. Se nos salta esta ventana que nos da un mensaje de advertencia. Le vamos a dar en sí. Y le vamos a dar en aceptar. Le damos en aceptar nuevamente. Ahora si podemos renombrar este archivo. Le vamos a dar clic derecho. Y cambiar nombre. Lo que vamos a hacer es agregarle un guión bajo. Y le ponemos las palabras old. Le damos en enter. Y como pueden ver el nombre se ha cambiado satisfactoriamente. Lo que vamos a hacer ahora es regresarnos. A la parte de Teams. Minimizamos esta ventana. Ahora si entramos a la carpeta que nos extrajo nuestro archivo de RAR. Y encontramos los siguientes archivos. En este caso yo estoy utilizando Windows 10. Con la actualización de noviembre. Así que entraría en esta carpeta. Si ustedes están utilizando la versión de Insider Preview. Entrarían a esta. En este caso yo entraría a la de la actualización de noviembre. Después entro a la carpeta de Teams. Y voy a copiar los tres archivos que se encuentran dentro de ella. Los copiamos. Minimizamos esta ventana. Ahora nos vamos a ir a la ventana de Teams. Que teníamos anteriormente abierta. Y vamos a pegar los archivos dentro de ella. Le damos en continuar. Vamos a marcar la casilla que dice hacer esto para todos los elementos actuales. Y le damos en continuar. Y listo. Como pueden ver se han copiado satisfactoriamente los archivos. Ahora para este punto es importante que ya hayan parchado su Windows 10. Si no, no podrán ver los cambios cuando apliquen el tema. Ahora lo que vamos a hacer será irnos al escritorio. Y vamos a dar clic derecho. Nos vamos a personalizar. Nos vamos al apartado de temas. Y seleccionamos configuración de tema. Se nos abre la siguiente ventana. Y aquí vamos a buscar el tema llamado Arc. En este caso es la versión redondeada de las esquinas. Y la versión cuadrada. En mi caso me gusta más la versión redondeada. Pero ustedes pueden elegir cualquiera de las dos. Lo selecciono. Y como pueden ver el tema se ha aplicado satisfactoriamente. Vamos a verlo con algunas otras ventanas. Y bueno como pueden ver cambia pues la apariencia de los botones. Estos botones que son para retroceder y avanzar en el explorador de archivo dentro de las carpetas. Cambia nuestro botón de inicio. Y pues un poco del menú. Y bueno de esta manera es como concluimos con la instalación del tema. Ahora veremos como realizar la instalación de los iconos. Para esto ya deben de tener descargado el archivo que les dejaré en la descripción del video. Que se llama icn.arc. Con extensión punto rap. Vamos a darle clic derecho. Y extraer aquí. Se nos va a generar una carpeta llamada arc-neutral. Vamos a abrir esa carpeta. Y vamos a encontrar tres archivos. Una imagen que sería la vista previa de los iconos. Y bueno como pueden ver también están dos versiones. Una versión que incluye los iconos en color gris. Y una versión que los incluye en color café. Entonces ustedes van a elegir. Ok vamos a encontrar estos dos archivos. Vamos a elegir si queremos el color gris o el color café. En mi caso quiero el color gris. Entonces lo único que voy a hacer es darle clic derecho. Cambiar nombre. Y modificar la extensión. Que en este caso tendría una extensión punto EE. La voy a cambiar por punto exe. Le doy en enter. Y acepto los cambios. Como pueden ver se cambia el icono. Ahora es un archivo ejecutable. Lo que voy a hacer es darle clic derecho. Ejecutar como administrador. Y le voy a dar en sí. Nos va a salir la siguiente ventana. Vamos a aceptar los términos de la licencia. Le vamos a dar en siguiente. Y aquí nos da la opción. De parchar todos los archivos. Para que se cambien. Lo que son los iconos del sistema. O podemos seleccionar cual queremos cambiar. En este caso pues los tres archivos incluyen iconos que se muestran en el sistema. Entonces en mi caso le voy a dar en parchar todos los archivos. Les recomiendo que parchen todos. Le damos en siguiente. Nos pregunta que si queremos hacer un punto de restauración. Realmente yo les recomiendo que antes de que realicen la instalación. Ustedes mismos hagan el punto de restauración. Ya que algunas veces estos ejecutables. No hacen el punto de restauración correctamente. Entonces háganlo ustedes. Antes de instalar los iconos. Y de esta manera. Si algo llega a pasar. Podrán volver al estado original de este equipo. Sin perder ninguna información. En mi caso le voy a dar que no. Ahora ya solo me queda esperar. A que se realice la instalación. Una vez hayamos llegado a este punto. Vamos a darle en finalizar. Y listo. Ya tendremos los iconos. Instalados en nuestro sistema operativo. Ahora si abro. Alguna carpeta. Con el explorador de archivos. Podrán darse cuenta que por ejemplo en este equipo. Pues encontramos cambios en las carpetas. Y en los dispositivos. Del lado izquierdo. Encontramos cambios. También en las carpetas. En los iconos de este equipo. En los iconos de red. En los iconos de grupo en el hogar. Y realmente pues si abrimos por ejemplo. El panel de control. Pues también de igual forma. Podremos ver cambios. En algunos de los iconos. Y bueno realmente a mi me gusta. Mucho como se ve. De esta forma. La apariencia en el equipo. Con este tipo de iconos. Por último veremos. Como desinstalar los iconos. En caso de que lleguen a aburrirnos. O en caso de querer. Instalar otro paquete. Para eso únicamente. Nos vamos a ir al panel de control. Nos vamos a ir a la parte. De desinstalar un programa. Y sencillamente. Vamos a buscar. Desinstalar el archivo. El archivo llamado. Arc Neutral. Hacemos. Doble clic. Y nos hace la pregunta. De que si estamos seguros. De desinstalarlo. Le damos en sí. Y bueno. Se nos abrirá lo que es. Esta ventana. Nos va a dar dos opciones. La primera es. Restaurar. El backup. Que se hizo. A la hora de. Realizarse la instalación. De los iconos. O restaurar los iconos. Que están por defecto. En Windows. Que eso sería. Con una utilidad. Llamada. SFC Scan Now. Realmente. Yo les recomiendo. Realizar el primero. Y bueno. En caso de que ya lo hayan hecho. Y no se pueda. Pues vuelvan a intentarlo. Con la segunda opción. Le damos en siguiente. Esperamos a que comience. Y termine la restauración. Le damos en aceptar. Nos vamos al explorador de archivos. Y como pueden ver. Los iconos han sido restaurados. Correctamente. Eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo. Ya ha sido de mucha utilidad para ustedes. Recuerda calificar. Y compartir el video en tus redes sociales. Para que más personas lo puedan ver. Suscríbete a mi canal. Y sígueme en Facebook. Para que no te pierdas mi nuevo contenido. Sin nada más que decir. Me despido. Y nos vemos hasta el próximo video.